Bien, no hay excusas. Gina mengatusó y no puedo negarlo. Pero, ¿qué habréis hecho vosotros? Una chica preciosa os pide ayuda y ¿qué hacéis? ¿Dejarla tirada? No lo creo. Tardamos un día entero en llegar a Chicago porque mi pobre coche no está para grandes proezas. Por el camino solo paramos a comer algo y para evitar que el coche se calentara demasiado. Nos turnamos para conducir y así pudimos dormir un poco los dos. Llegamos bastante tarde al museo, pero mi amigo Clive estaba avisado y nos esperaba. Bien, ya estamos en el museo. Aparquemos en la parte de atrás. Llegamos a la parte de atrás. Llamo desde Chicago y, adivina, acabo de ver el coche que andáis buscando. Te digo que no he bebido y estoy seguro de que es el mismo coche. Sí, un tío con cara de tonto, con una fulana. Han entrado en el Museo de Arqueología e Historia Natural. De acuerdo, vigilaré. Ya. Así que tratáis de averiguar de qué se trata exactamente esta especie de crucifijo. No, debe ser muy importante para que hayáis venido hasta aquí a estas horas de la noche. Así es, Clay. Pero ahora no hay tiempo para explicaciones. ¿Qué puedes decirnos del crucifijo? Te aseguro que es un asunto de vida o muerte. Está bien, está bien. Veréis. Desde hace poco tiempo, disponemos en el Laboratorio de Análisis del Museo de un escáner tridimensional de última generación. Es capaz de analizar la composición de un objeto, datarlo y estudiarlo morfológicamente para catalogarlo. Posee la base de datos de arte y arqueología más completa que existe en el mundo. Sin duda, con el escáner podríamos averiguar el origen del crucifijo y... Pues ¿a qué esperamos? Vamos ahora mismo a ese laboratorio y... Espera, espera. No tan deprisa. Nuestro primer problema es el estado en que se encuentra el crucifijo. Es evidente que está cubierto por una capa de mugre que no va a permitir que el escáner pueda analizarlo correctamente. Para que el escáner pueda hacer su trabajo, necesitamos restaurar antes el crucifijo. Bueno, pues se restaura. Tú puedes hacerlo, Clive. ¿Verdad que sí? Me temo que no. Yo soy antropólogo, no restaurador. Ese trabajo debería hacerlo la doctora Olivaf, la mejor restauradora del museo. Precisamente trabaja en la puerta de al lado, en el laboratorio de restauración. Y ella se encuentra aquí ahora mismo. Genial. Vayamos ahora mismo a hablar con ella. No, amigo. Ahora viene el segundo problema. Dentro de tres días, se inaugura en el museo una exposición de arte maya. Vamos con retraso y la doctora Olivaf está desbordada de trabajo tratando de tener listas todas las piezas que faltan por restaurar para la exposición. Lo siento, pero tendréis que esperar a que la doctora acabe su trabajo para que pueda restaurar el crucifijo. Y no creo que eso sea antes de tres días. ¿Tres días? Imposible. Yo no puedo esperar tres días. El profesor Silva me espera en California y... No puedo creerlo, Brian. Ya estás pensando de nuevo en dejarme en la estacada. No, no lo haré. Pero no puedo esperar tres días. Voy ahora mismo a hablar con esa doctora y trataré de que restaure el crucifijo esta misma noche. Uf, inténtalo si quieres, Brian. Pero te advierto que Susan Olivaf no es una mujer fácil de convencer. Yo, desde luego, no me atrevo ni a proponérselo antes de que haya terminado todo su trabajo para la exposición de arte maya. Bueno, tengo que intentarlo. Dijiste la puerta de al lado, ¿verdad? Sí. Según sales de mi despacho, la primera puerta a la izquierda. Que tengas suerte, amigo. La vas a necesitar. Bueno, Gina, ¿y qué te parece si tú y yo nos vamos a dar un paseo por el museo y te enseño los misterios que esconde? ¿Un paseo? Veo que no has cambiado, Clive. En fin, nos veremos aquí dentro de un rato. Mmm, no sé. Bueno, está bien. Demos ese paseo. Hola, ¿doctora Oliva? ¿Sí? ¿Quién es usted? Encantado de conocerla. Mi nombre es Brian Vasco. Traigo una pieza para restaurar. Se trata de un crucifijo que... ¡Mire, amigo! ¡El maldito hijo de Utsitsa! Me ha llevado más de dos semanas de trabajo. Y todos los objetos numerados de esta estantería de aquí aún hay que restaurarlos antes de que se inaugure la exposición de arte maya. ¡Dentro de 36 horas! Pero es un asunto urgente, doctora. Hay vidas en juego. Mi vida sí que estará en juego si no están todas las piezas de esa estantería listas para la exposición. Bueno, hola a todos. Ya por fin se ha acabado la intro. Ha sido muy larga. Este juego tiene intros en los capítulos muy largos, lo siento. No se puede hacer otra cosa. Pero bienvenidos a un nuevo episodio de el Runaway Arrad Adventure. Bueno, este es el segundo episodio. Ya sabéis, en el anterior vídeo nos escapamos del hospital y vinimos a este museo para saber sobre el crucifijo que le habían dejado a Gina. Así que continuemos. Ahora ya nos introduce a los diálogos, que en el otro capítulo del juego no hubo ninguno. Entonces esto nos sirve para ir sacando información, claro. Doctora, es vital que este crucifijo sea restaurado ahora mismo. Vamos a ver. ¿Acaso no me explico bien? Tengo que restaurar todos los objetos numerados de la estantería. ¡Todos! ¡Uno tras otro! ¡En 36 horas! Si no me da un infarto antes, claro. ¿Qué es el hijo de Usisa? Se trata de la pieza más importante de la exposición maya. Una máscara de piedra con un gran rubí incrustado en la frente. Se encontró recientemente en un templo en piedras negras honduras. He trabajado durante dos semanas en su restauración hasta dejarlo en perfecto estado. No me cabe duda de que será la estrella de la exposición. Supongo que estará usted orgullosa de su trabajo. Aún careciendo de medios imprescindibles, mis trabajos han sido alabados por las más prestigiosas revistas. Supongo que sí. Es como para estar orgullosa. ¿Es usted especialista en arte maya? Soy especialista en arte. Una profesional. Si sabe usted lo que quiere decir esa palabra. ¿Dónde está esa máscara? Es una pieza tan valiosa que no se colocará en la exposición hasta el último momento. Se guarda en una cámara especial que mantiene la temperatura y humedad ideales para su conservación. ¿En qué consiste exactamente su trabajo? Mi labor aquí es restaurar obras de arte. Sepa usted que no hay mejor restaurador en el mundo que yo. ¿Qué está haciendo ahora? Ahora mismo utiliza un pequeño torno para limpiar las impurezas de la pieza. Luego se utiliza un láser para dejar la lista. ¿Cómo se catalogan las piezas? El museo dispone de un escáner de última generación que procesa con radiaciones la pieza. Y determinando la antigüedad y composición, rastrea en su base de datos y saca un informe. Por supuesto. Luego hace falta la opinión de un experto. Yo pensaba que en un museo de esta categoría tendrían más medios. ¿Pensar es tan sencillo? No he pensado que trabajaría mejor si me dejara tranquila. Debe ser muy interesante trabajar en este museo. Podría ser interesante si fuese una trabajadora. Pero en realidad, soy una maldita esclava. Llevo meses pidiendo un ayudante para sacar adelante este departamento. Y lo único que recibo son estúpidas cartas lamentándose de la falta de fondos. Atajo de parásitos. Le dejo que trabaje. Bien. Vale, por fin. Se ha levantado. Ahora voy a estar trabajando con esta maquinita. Así que podemos... Bueno. Aquí hace esto siempre. De vez en cuando va y vuelve... Y vuelve a ir. Y a ver si nos deja trabajar ya, por favor. Vale. Algunos objetos tienen debajo una pegatina con un número. Vale. A ver. Vamos a ver. Lo que quiero es colocar el crucifijo aquí. Bien. Lo intercambiaré por el objeto que está colocado el primero a restaurar. Hecho. La doctora no se ha dado ni cuenta. Perfecto. Parece un... No puedo. Vale. No me lo puedo llevar. El depósito está... No tengo... Vamos a ver qué hay aquí. No. Vamos a ver qué hay aquí. No se ha expresado. Está vacía. Vale. No hay nada. Esto me lo voy a quedar. Parece una especie de pera de polvos de... Puede serme útil. Vale. No me parece una... No. Mejor no. Puede ser... Vale. Algo del maletín. Esto no... No sé si eran aceites o algo así. Creo que es un... Barnices. Exacto. Me llevaré este de aquí. Es incoloro. Creo que puede venir... Vale. No. No me atras... Pues no entiendo por qué no te gusta. Algo no se ha traído. Nada. Nada. Se levantará. Vamos fuera. A ver qué hay. Imposible hacerlo de forma manual. A ver si me acuerdo. No tengo ni puñetera idea. 7... 4... 3... 2... No. Pues vámonos. Déjame salir. No lo neces... A ver si hay algo dentro de la papelera esta. Hay algo dentro. Veamos... ¿Qué era? Es un paquete de café. El paquete de café. Vale. Imposible. Me he cogido el paquete, tío. Pensaba que sí. No sé para qué puedo... Vale. Aún no. Pues ya vendríamos entonces. Aquí entramos... Por lo que veo, Gina y Clive ya se han ido a hacer esa visita informal por el museo. No hay duda de que Clive sigue como siempre. Cuando hay una falda por medio, no conocen ni a su padre. Vamos a recoger estos libros. Veamos. Son los dos volúmenes de un tratado de antropología. Nunca me interesó mucho esta materia, pero... Vaya, mira lo que se ha ocultado en la mesa bajo los libros. Es una hendidura con forma de X. Algo por aquí. No. Nada. No me importa... No me importaría llevar... Mejor dejar... Y algo por aquí. Me parece raro que este bote no... Hay un cajón medio abierto, pero parece que no hay nada. Así que vamos fuera y... Vamos abajo. Y aquí tenemos al empleado de la limpieza y vamos a hablar con él. Otra conversación larga, tío. Hola. Ey, eres un cole de Clive, ¿no? Te veía antes, entrando con él y con un pedazo de tía potente. Sí, me llamo Brian, Brian Vasco. ¿Brian? Joder, qué nombre. ¿Eres marica o qué? Yo soy Willy. Me encargo de la intendencia de este antro. ¿La intendencia? Te refieres a la limpieza y eso, ¿no? No, coño. Me refiero a tu padre, no te jode. Yo no soy una jodida chacha, entérate. Toda esta mierda de museo sería el garete sin mí. Además, colega, que sepas que yo tengo mi propio business. Vale, vale, tranquilo. ¿Y en qué consiste ese negocio que dices que tienes? Digamos que represento a una fábrica de material de laboratorio. Toma, pilla una tarjeta por si alguna vez necesitas alguna chuminada de estas. William P. Dustin, material de laboratorio. Y viene el número de teléfono. Gracias, lo tendré en cuenta. Sobre ese negocio tuyo... ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, hola, señor Potter! Sí, ya sabe que siempre es un placer hacer negocios con usted. Dígame qué necesita esta vez. Un ocular de 100 aumentos para un microscopio óptico. Tengo que consultarlo, pero espero que sí. Déjeme comprobarlo en el almacén, ¿de acuerdo? Llámeme de nuevo en 10 minutos. Ya, bueno, del precio ya hablaremos después. A usted, señor Potter, hasta ahora. Vamos a ver. Oye, tío, seguimos luego con el palique que ahora tengo que pedirme un momentillo, ¿eh? Ya sabes, colega, el negocio es lo primero. Vale, vale. Hasta luego. Ahora a robarle las cosas, yo qué sé. Mírali. Está subiendo por la escalera. Veamos dónde se dirige este tipo. Por ahí va. Es un personaje andando. Madre... Y no es el peor personaje que nos vamos a encontrar en... Ni en este juego, ni en la saga en general. Ahora subimos. A ver si por el sonido soy capaz de pillarlo. Vaya, vaya. Así que Willy conoce la clave de acceso al laboratorio de análisis. No sé cómo la habrá conseguido, porque dudo mucho que esté realmente autorizado para entrar allí. Y creo que ya sé dónde está la fábrica de material de laboratorio que Willy representa. No, no le puedo coger nada de esto. Vamos a ver por aquí. Algo seguro que me puedo llevar. Vaya. No entiendo mucho de arte, pero todo esto me parece impresionante. Mejor no. Además, tampoco se me ocurre para qué puedo... Vale. Mejor no. Además... Mejor. Además... Esto sí. Por el momento no. No, vale. ¿Puedo hablar con Willy? No, 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 no. Antes, 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 vamos a probar. No. 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 No, a ver. Vale. No, no. No lo he pillado. Pero... Podemos utilizar primero... Buena idea. En el barniz. En el barniz. Ahora no debo tocar ninguna tecla. Si dejo mi huella en alguna, estropearía todo el plan. Lo siguiente es conseguir que Willy introduzca la clave que abre la puerta para que deje la huella de su dedo en las teclas correctas. Vale. ¿Había una cabina telefónica en algún lado? No me acuerdo. Por aquí está la máquina de café. Espero que el museo no acabe en llamas como la habitación que Gina... Ay, no sé qué estoy haciendo. Estaba mirando otra cosa. Vamos a hablar con él. Hola, Willy. Hey, teo. ¿Cómo lo llevas? Sobre ese negocio tuyo... Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama la fábrica esa que representas? ¿Eh? ¿La fábrica? Ah, sí. Se llama Davutón. Vale de personaje. Laboratorios Davutón. Davutón. ¿Para que no? Bayer, Davutón y Norman, por ejemplo. ¿Cómo compatibilizas tu trabajo aquí en el museo con ese cargo de representante? Me enrolla que me lo preguntes, tío. Verás, hay una palabra que rige toda mi jodida vida. Profesionalidad. ¿Me pillas, colega? Y es que tiene que ser así, tío. Te lo digo yo. Yo soy un profesional y sé hacérmelo güey con todos mis temillas sin descuidar ninguno. Un profesional, joder. Un profesional. Verás, aún no lo sé seguro, pero puede que necesite algún utensilio de laboratorio. ¿Podrías tú conseguírmelo? Claro, tío. Yo te lo paso baratito y de calidad, ¿eh? Cuando sepas lo que necesitas, me lo dices. Yo lo consulto con la peña de la fábrica para ver si lo tenemos. Y si es así, en un pispás lo tienes aquí. Eso sí, colega, el pago en efectivo, ¿eh? He visto que la máquina de café del piso de arriba está agotada. Sí, se quedó seca esta tarde. ¿Cuándo vas a rellenarla? Oye, tío, exigencias, ni una, ¿eh? Ayer puse el último paquete que quedaba en el almacén, así que de momento, nada. Pues es una faena. ¿No se puede hacer algo para que funcione aunque sea solamente para un café más? ¿Solo un café más? Sí, claro. Puedes acercarte y decirle muy bajito. Maquinita, maquinita, ¿no podrías servirme un cafetito más, por favor? Que no, coño. Si no tiene café, pues no tiene café, joder. Y no hay más. La culpa la tiene esa loca de Oliva. Dios, qué enferma de mierda. Lo menos se enchufa 20 cafés diarios. Claro, que así está de los nervios la muy bruja. ¿Qué quiere decirme de la doctora Oliva? Esa loca es una histérica insoportable, una amargada y una jodida obsesa del trabajo. Se nota que no me cae bien, ¿no? Siempre me está dando el coñazo con esto y aquello. Joder, si es que además de desagradable, es fea de cojones. Tu amiguita de Clive sí es un tío bastante enrollado y no lo... Odio es enrollado de donde os agarres. Madre mía. Madre mía. Oye, quería preguntarte algo del laboratorio de análisis. Dispara. He visto que para abrir la puerta hay que introducir una clave. Tú no la sabrás, ¿verdad? No, colega, yo no tengo acceso a ese jodido laboratorio. Vale. Esto que solo tiene permitido el acceso el personal autorizado. Sí, parece ser que los chismes que hay allí valen un pastón y quieren andarse con ojo. Además, ahora también está allí una máscara de piedra para la exposición de los cojones. Muy valiosa, por lo que he oído. El hijo de Uchisá o algo así se llama. Tiene un enorme rubí pegado en la frente. Y el echar al guante, ¿eh? No quiero entretenerte más. Venga, vamos. Hasta ahora. Nos vemos. Tiene que haber un teléfono, tío. Porque yo recuerdo que había que llamarle. Pues vamos a subir por aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, a ver. Buena idea. Llamaré a Willy y trataré de que suba y entre en el laboratorio de análisis. A ver si así logro averiguar la clave. Vale, es importante el sonido. Espero que el número de teléfono que viene en la tarjeta que me dio sea efectivamente el de su móvil. ¿Diga? Señor Astin. Sí, soy yo. Dígame. Verá, soy Frank... Frank... Frank Stager, un amigo del señor Potter. Él me dijo que usted podría proporcionarme cierto material que preciso. Bien. Encantado de hacer negocios con un amigo del señor Potter. Él es uno de mis mejores clientes, ¿sabe? Por cierto, me suena su voz. ¿No nos conocemos de algo, señor Stager? No, no, no. No, 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 no. Ya. Bueno, está bien. ¿Y en qué estaba usted interesado exactamente? Pues verá, estaba interesado en... Oculares. Sí, oculares para microscopios ópticos. Vaya, qué casualidad. Parece ser que esta noche todo el mundo está interesado en lo mismo. ¿Cómo dice? No, no, nada, señor Stager. Cosas mías. Y dígame, ¿qué tipo de oculares precisa? Le adelanto que dispongo de un buen stock en 100 aumentos. Ya, bueno, verá, yo estaba más bien interesado en oculares de... De 200 aumentos. De 200, ¿eh? Bueno, tendré que comprobarlo en el almacén. Por favor, llémame en 10 minutos y le confirmaré si disponemos de género. De acuerdo. Hasta ahora, entonces. Hasta ahora, señor Stager. Me da la sensación de que este vídeo se va a hacer muy largo. Pero bueno, porque los capítulos son largos. El primero es cortito porque es como un tutorial de cómo funciona el juego, pero ojo. A ver, silencio. Vale. Debo esperar a que Willy salga del laboratorio de análisis antes de intentar entrar yo. Sería muy embarazoso para los dos si nos encontráramos dentro. Vamos a hablar con este tío. Hola de nuevo, doctora. ¿Qué quieres? Vamos a ver. Pues nada. Le dejo que trabaje. Bien. Ah, por cierto. Uy, se va. Justo. Bueno, esto lo está haciendo siempre. Ya os he dicho que está de vez en cuando haciendo esto. Hay algo dentro de este cajón que no me doy cuenta que está abierto. No, no me deja ni mirarlo. Y el torno no me deja verlo. Ahora solo hace falta que... Ah, pero... Será después, supongo. Vale. Otra vez va para allá. Esto me parece un asco. Que tengas que comértela cada medio minuto esto. Quiero ver el bidón, tío. A ver qué dice. El lío. El lío. Está abajo. Sí, está abajo. Pues vamos a entrar. Ahora no debo tocar ninguna tecla. Si dejo mi huella en alguna, estropearía todo el plan. Perfecto. A ver, usamos el talco en el panel. Sí, así podré ver bien las huellas de Willy y averiguar la clave de acceso. Espolvorearé únicamente sobre las teclas que tienen barniz. Genial. Ahora puedo distinguir claramente las huellas de Willy. Y parece que el barniz se ha secado totalmente con los polvos. Así que puedo pulsar las teclas sin miedo a borrar las huellas. Los números que forman la clave son el 1, el 3, el 7 y el 8. Solo me queda averiguar la combinación correcta. Si no recuerdo mal, cuando vi a Willy introduciendo la clave, la musiquilla que producían las teclas era algo así como... ¿Está? Sí, eso. 8, 1, 3, 7. No la olvidaré. Vamos dentro. Esto está bastante oscuro, pero será mejor no encender ninguna luz. No quiero que me descubran aquí dentro. Hay una cámara. Está cerrado con llave. Diría que es algo así como una cámara térmica que sirve para mantener píceres de arte. Vale. O sea, este es el ojo de Utsitsa. No hay duda de que no se puede abrir manualmente y que pulsar un botón. Vale. ¿Qué había por aquí? Antes debería tener el crucifijo. Vale. Esto es el escáner. Vale. Puede ser peligroso. No pienso... Vale. Otra cámara. Eh... Me parece muy raro que no haya nada... Ah, mira, 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 qué bonito. Es una llave antigua. Vale. Tiene forma de cruz. Oh, una nota. Aquí tienes tu vieja llave azteca limpia y pulida como me pediste. Para la próxima... Vale. Así que la llave es de Clay. Un tal Ron. Amigo mío. Nos vemos todos los jueves. No, 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 no quería ir. Vale. Aquí, 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 aquí. Cogemos la llave y abrimos esto. Sí, apuesto aquí la llave en ca... Vale. Y esto es un pro-gamer move que se dice. Y aquí... Ah, cierto. Ajá. Una caja... No, no la... Es una grabadora. Vale, coge y coge la grabadora. No puedo salir. No puedo... Ay, Dios mío, qué pesado. Venga. Ahora... Tenemos que hablar con esta mujer. Hola de nuevo, doctora. Eh... La... No veo... Vale, aún no puedo. Es que esta parte la recuerdo levemente. Ir hablando con él. Vamos a ver, Willy. Hola, Willy. ¡Hey, te... Mucho lío con el tema de la exposición. Pues sin darte más, ya no. Ya te digo, tío. Cantidad. Lo que más me jode es que se inaugura en tres días. Y la bruja de la olivar está haciendo horas extras todo el puto día aquí metida para acabar de preparar toda la jodida mierda esa. No, no lo digo por ella, claro. Que se joda la tía guarra. Pero estaría bastante más a gusto si ella no estuviera aquí. Nos vemos. Ojalá... Acordarme... Es que juraría que esto servía para algo, en plan... No se me ocurre para qué. Tengo que descubrir, porque... De esta parte sí que me acuerdo, que esta puerta se abre por voz. ¿Aquí? ¡Esa es! Susan Oliva Creo que de esta forma no voy a conseguir que se abra. Pues para eso tenemos... Una preciosa grabadora de voz. Perdone, doctora, ¿cómo me dijo que se llamaba? ¡Doctora Susan Oliva! ¡Se lo pone bien claro! Y diréis, ¡qué fácil! ¿No? O sea, parece... Parece bastante... Muy bien. Veamos si funciona el plan. Por favor, diga su nombre para proceder con la identificación de voz. ¡Doctora Susan! ¡Oh, no! Se ha quedado sin pila. Identificación negativa. Acceso de mercado. ¡Maldita sea! La pila se ha ido a agotar en el momento justo. Sacaré la pila de la grabadora. ¡Hola! Vale. Conseguir una pila con energía. A ver. Este cacito de aquí. Es similar a los que se utilizan. Vale. Ahora, metemos la pila en el cazo este. Perfecto. Ni que he hecho nada. Bien. Y cogemos esto y... Cuando a una pila le aplicas frío, que se supone que esto es nitrógeno líquido o algo así, funciona mejor... Las pilas funcionan mejor en frío. Así que... Bien. Esta es una buena ocasión de comprobar que una pila agotada... Es un poco flipado esto, porque... A ver si está totalmente agotada, pues no. Pero bueno. Y demasiado frío es malo para la pila también. Saquemos la pila del cazo. Desde luego la pila está helada. Espero que ahora pueda... La metemos... Hecho. Espero que ahora la grabadora funcione. Y ahora... Nos movemos... Y... Al botón. Espero que ahora la pila aguante los... Por favor, diga su nombre para proceder con la identificación de dos. ¡Doctora! ¡Susan Oliva! Identificación positiva. Buenas noches. Doctora Oliva. Recuerde que la cápsula se cerrará prácticamente en 30 segundos. Me sobran 72. Venga. Funcionó. No debería hacer esto, pero... En fin. Toma robo. Y ahora... Necesitamos... Que se le vaya el pinzote a la mujer esta. Entonces vamos a coger esto. Buena idea. El rubí nos va a venir muy bien. Y ahora... Volvemos al laboratorio. Cogemos el rubí. Y sin que se dé cuenta, lo ponemos en el láser para amplificarlo. Veamos si puedo colocarlo en lugar del que tiene. Y este pavo, recordad que está estudiando física. O sea, que sabe lo que está haciendo con esto. Estupendo. Creo que esto hará que el rayo sea mucho más potente. Ahora esperaré. Y ahora a esperar. Ahora solo falta esperar. Ni no ni ya va. Imagínate que te tienen esperando media hora aquí ahora. Ha petado. Funcionó. Lo siento por la doctora, pero no había más remedio. Necesito un café. Perfecto. Ahora, aquí había un paquete de café. No sé para qué puedo... Oña. A ver. Igual tengo que hablar con ella, porque... No sé. Imposible. No tiene... ¿Dónde está? Vamos a ver. Esta mujer está ahora mismo en un estado de distrés bastante... Tengo que conseguir... Ah, vale. Ya sé lo que necesitas. Ahora es el momento de ir a... Esta sala. ¿Verdad? Y ahora cogemos esto de aquí. Oye. Ese cuenco de ahí contiene algo muy parecido a granos de café. Me lo llevo. Pues ya está. Tal vez con esto consiga preparar... Y ahora... Era uno que era como un mortero... Porque hay que mol... ¿Este? ¿Este? Vale. Pues vamos a hablar con él. Creo que es lo que hace falta. Sí, hay que hablar con él. Que nos diga... ¿Acepta café molido de unos sobres? Súper... Fancy. Hola, Willy. Hey, tío. ¿Cómo? Vale. He visto... Sí. ¿Cuándo... Oye, tío. Exige. Pues es una faze. Solo un ca... Máquini que no... La culo... Lo mezclaro. ¿De qué le tengo que dar? ¿Con los granos estos? Vale. Sí. Willy, te traigo café para que rellenes la máquina de arriba. No sé, tío. No me parece café. Además... Eso es tan grano y la jodida máquina solo pilla café molido. Es el momento de robar más. ¿Era este? Es que estoy casi seguro de que era este. Además... No me lleva... Mejor... Además... Mejor no sé... Además... ¿Dónde está? Aquí ya no hay nada más. No. Ya no hay nada más. ¿En el laboratorio? Quizás. ¡Ah! Vale. Sí, 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 sí. Con el torno, claro. Sí, tal vez pueda utilizar... Perfecto. No sé por qué. Recordaba que había que usar algo que era como un mortero, pero no, era con el torno. Cierto, 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 cierto. Ahora cogemos el paquete. No sé para qué puedo... ¡Ay, Dios mío! Eres muy tonto, o sea... ¿No ves que te está diciendo que acepta café molido? Vamos a darle el café molido y te voy a decir... No, es que... Si no es la marca que compro normalmente, no la voy a coger. Willy. Oh, joder, cole. Sí, sí, no, no, pasando. Prefiero usar el café que... Pues ya está. Venga, sube. ¡Sube! ¡Arriba! ¿Dónde está la papelera ahora? Que lo cojas. ¿Dónde está? Bla, 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 bla. Está vacío, pero ahora lo vamos a llenar con este café. Ajá. Ha cabido todo. Ahora el paquete de café parece recién comprado. Vale, 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 vale. Venga, que ya estamos acabando. Willy, te traigo café para que rellenes la máquina de arriba. Coño, si es justo la marca de siempre. Pues me viene cojonudo. Así no tengo que ir mañana a pillarlo yo. Me abro ya mismo a rellenar la jodida maquinita de café. Curioso tipo este Willy. Bueno, pues a ver si por fin puedo llevarle el dichoso café a la doctora. Esperaré un momentillo para darle tiempo a Willy a rellenar la máquina. Bien, vamos para allá. Truco, 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 truco. Diría que yo no tengo que hacer nada más. Creo que no. Ya está lista. El piloto rojo está apagado. Vale, pues ahora usar máquina de café. Espero que esté bien cargadito. Y hacemos... ¡Oye, tú! ¡Toma! Tenga, doctora. Tómese este café. Ya verá qué bien le sienta. Mejor, ¿eh? Venga, pues ahora ya más calmada. A seguir trabajando. No queremos que la exposición maya se suspenda porque usted no haya terminado su trabajo, ¿verdad? Por supuesto que no. Ahora mismo me lío a restaurar y no me para ni el gobierno. Bob, el enano, veo que no has crecido mucho en estos últimos años. Gustav el tuerto, tampoco a ti parece haberte crecido el ojo que te arrancaron. Cuidado, Bob. No tientes a la suerte. Y vamos al grano. Siguen dentro del maldito museo, ¿verdad? Así es. Su coche no se ha movido del aparcamiento. Podemos esperar allí a que salgan y atraparles. Podrían huir por otro lado sin el coche. No correré el riesgo de que se escapen de nuevo. Entraremos a por ellos. Tú espera aquí fuera, Bob. Y vigila por si aparece la pasma. De acuerdo, Gustav. Lo que tú digas. Bueno, he preferido dejar sola a la doctora para que se concentrara a tope en la restauración del crucifijo. Ha pasado un buen rato y con el entusiasmo que tenía después de tomarse el café, seguro que ya tiene listo el crucifijo. Así que vamos allá. Vaya. Parece que a la doctora le ha pegado el bajonazo. Te la has metido, cocaína, por favor. Termino de restaurar el crucifijo. Genial. Desde luego necesitaba ser restaurado. No parece el mismo. Esto es muy interesante. Seguro que ahora podemos averiguar su origen y de qué se trata exactamente. Debo ir cuanto antes al laboratorio de análisis y utilizar el escáner con el crucifijo. Vamos. No ha funcionado el viaje rápido. ¡Oh, no! Primero la tía buena con el pringadete ese de Brian. Oye, del que yo no tengo nada en contra, ¿eh? Pringadete, pero buen pibe. Y ahora vosotros. Joder. Por cierto, ¿de qué coño venís disfrazados, tíos? Bueno, llegó el momento de averiguar qué demonios esconde el maldito crucifijo. A ver si se me ha hecho el famoso escáner de última generación. Me despido. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. Así que el crucifijo es de origen Hopi, una tribu india que habitaba en Arizona. Bien, es un dato importante, pero cada vez entiendo menos todo este asunto. Los materiales con los que está construido el crucifijo no son valiosos en absoluto. Y aunque sin duda debe tener algún valor histórico, nunca tanto que justifique que haya personas dispuestas a matar por él. Tiene que haber algo más que el crucifijo esconde y... Brian, rápido, sígueme. Se trata de Gina. Está en peligro. Lo siento, Brian. No, no. Me dijo que si se lo entregaba no me pasaría nada. ¡No! ¡No! ¡No!